Alicante presenta el cartel para su vigésima edición del Festival de Cine de Alicante. A esta presentación ha acudido la vicepresidenta primera y diputada de Cultura, Julia Parra, el director del certamen, Vicente Seba, y el autor del cartel. Julia Parra ha querido agradecer que se haya elegido la diputación como lugar para esta presentación y ha puesto en valor los 20 años de este festival. En estas dos décadas ha conseguido contagiar su ilusión y hacer realidad un sueño. Que Alicante sea, por unos días, el centro de referencia del cine en España. El autor del cartel de este año se ha mostrado agradecido por la confianza depositada en él y su trabajo y ha explicado que su inspiración han sido los edificios más emblemáticos de la ciudad para confeccionar este cartel. Vicente Seba, por su parte, ha contado que este año el festival contará como novedad con documentales cortos y ha agradecido al público su asistencia. Pero sí, yo creo que el objetivo primordial es que el público responda y creo que el festival está creciendo año tras año gracias al público que crea en el festival también. Del 3 al 10 de junio Alicante desplegará su alfombra roja para que todos disfrutemos de lo mejor del cine. Del 3 al 10 de junio Alicante desplegará su alfombra roja para que todos disfrutemos de lo mejor del cine. Del 3 al 10 de junio Alicante desplegará su alfombra roja para que todos disfrutemos de lo mejor del cine.